¿Te has enfrentado a una situación en la que parece que estás en un callejón sin salida? En un momento en el que piensas que realmente la situación que está al frente o que está atrás o que está a los lados te está encerrando hacia un solo camino y empiezas a decir, bueno, ¿y qué es lo que yo debo hacer? Porque realmente hay situaciones en las que uno dice, bueno, ¿hacia dónde agarro? ¿Qué digo? ¿Qué camino tomo? ¿Qué decisión tomo aquí? Porque realmente veo que no hay ninguna escapatoria. Sentirnos en esa situación tan complicada realmente hace que nuestra vida torne algo difícil, algo compleja. Estar en esa situación de encierro entre muchas decisiones, ¿hacia dónde yo debo ir? Y pues eso mismo sintió y le sucedió a Moisés, pero no solamente a él, sino todo el pueblo. ¿Cómo salir de una situación cuando estás tan encerrado y no sabes hacia dónde ir? Moisés, luego de haber liberado al pueblo, no porque él tuviera la fuerza de hacerlo, sino por el actuar milagroso de Dios, saca al pueblo de Egipto y ahora los va a llevar a lo que se le dominaba la tierra prometida. Un mejor lugar para poder estar, para poder vivir, para poder convivir de una manera adecuada como pueblo. Pero ahora debían enfrentarse al desierto, algo que para Moisés ya era muy conocido, ¿no? Duró 40 años allí trabajando con ovejas. Pero ahora era guiar a casi 2 millones de personas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde llevarlos? Pues Moisés tenía claro que era hacia donde Dios los estuviera guiando, con esa nube protectora en el día y con esa columna de fuego en la noche. Dios sabía hacia dónde iban y Moisés, al saber y confiar en Dios, sabía que debía ir a ese lugar. Pero los demás no, son 2 millones de personas. Y el camino hacia donde los estaba llevando era un camino totalmente montañoso, por un lado y por el otro, un camino de verdad encerrado. Y hacia dónde nos está llevando Moisés, hacia dónde nos está llevando esa columna, hacia dónde nos está llevando esa nube. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Hacia dónde realmente vamos nosotros? Y cuando ellos llegan, llegan a una playa muy bonita. Al frente tenían el mar, un mar allí, algo temeroso para pasar. Si estudiamos de playa y sol y brisa, pues qué rico, pero es que estamos huyendo. Vamos hacia un lugar, pero no sabemos ni conocemos. Y tenemos a 2 millones de personas aproximadamente. Y atrás de ellos, montañas, a la derecha y a la izquierda. Nada fácil es para escalar. Simplemente estaban allí parte del ambiente hostil al cual se estaban enfrentando. Y mucho más atrás venía el ejército egipcio a perseguirlos. Estaban en un callejón sin salida. ¿Hacia dónde iban a correr? ¿Hacia dónde se iban a ir todo ese pueblo? Entra la desesperación, entra la angustia. Y un líder como Moisés, ¿y ahora qué hago? Y entonces, al todas esas preguntas estar allí sobre la mesa, Dios pregunta a Moisés, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en un momento tan difícil? A veces las preguntas de Dios son algo para nosotros ilógicas, pero tienen un trasfondo muy, muy especial. Cuando estamos entre la espada y la pared, allí entra la encrucijada de muchas cosas. Dios nos pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué responderías tú? ¿Qué respondes cuando estás entre la espada y la pared? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando Él nos hace esa pregunta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es la solución o qué es lo que esperas de mí? Pregunta Dios para nosotros. ¿Qué esperas cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué esperas que Dios responda para tu vida? ¿Qué esperas que Dios actúe en ese momento? ¿Qué esperas recibir como respuesta ante las inquietudes que tienes en tu vida? Pues ese era el cuestionamiento que tenía Moisés y dos millones de personas más. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? El cuestionamiento más grande que tenía Moisés era, bueno, Dios nos sacaste de Egipto y ahora estamos aquí frente a nosotros hay mar. Al lado de nosotros solamente hay montañas filudas y atrás viene el ejército del faraón con ansias de venganza porque la salida de Egipto fue una manera extraordinaria, milagrosa. Y es aquí donde a veces nosotros, cuando estamos entre la espada y la pared, muchas veces dudamos, no sé si fue el caso de Moisés, yo creo que no, pero sí hay muchas personas que estaban allí frente a esos desafíos tan grandes de decir, bueno, ¿y por qué estamos acá? ¿Nos has sacado Egipto para que nos acaben acá? Pues realmente Dios tiene el control y aunque nosotros muchas veces estemos entre la espada y la pared, debemos entender que Dios está al control, aunque nosotros en ese momento no estemos viendo nada. Y Dios pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y al ver esa necesidad, pues Moisés simplemente, pues Señor, lo que tú digas, levanta tu vara y avanza. A veces nosotros tenemos que avanzar, aunque frente a nosotros haya un mar que no sabemos de cuánto metraje o kilometraje tendría hacia abajo, cuántos kilómetros habrán de profundidad, pero Dios le dijo a Moisés y a todo ese pueblo, avanza. Y a veces hay que avanzar, aunque empecemos a sentir el agua y no pase nada. Y aunque atrás de nosotros venga un ejército que nos quiera acabar y al lado de nosotros no podamos correr porque tenemos unas montañas que nos lo impiden y que estemos allí encerrados, y Dios nos dice, avanza. Nosotros necesitamos avanzar porque allí sucedió el milagro. El pueblo avanzó y el mar se abrió. El pueblo pudo pasar sano y salvo de una manera extraordinaria. Debió ser algo impresionante, que ya antes tenían montaña a la derecha y montaña a la izquierda. Ahora tenían agua a la izquierda y agua a la derecha y un camino totalmente despejado para que ellos pudieran pasar sanos y salvos. Dios tiene el control y cuando a veces estamos tan encerrados de problemas, de dificultades y no vemos salida, si Dios nos dice, avanza, aunque nosotros veamos ilógico eso, hay que hacerlo, porque Dios está al control. Dios está al control de cada una de nuestras vidas. Así como lo estuvo con Moisés al decirle, avanza con este pueblo porque la victoria está asegurada para ustedes y ocurrió el milagro, de la misma manera Dios te dice a ti, me dice a mí, avanza, porque yo estoy contigo y te voy a cuidar. Y si Dios cuidó a los antepasados, lo hará contigo y conmigo en esta nueva realidad.